En Conexión, acompañando por supuesto todos y cabrones de los comunales en nuestro municipio y hoy domingo 29 de noviembre, acompañando la asamblea del sector La Inmaculada, Presidente, bienvenido a Conexión y pues temas muy importantes por supuesto tratar con toda la comunidad de este sector. Vamos a hablar precisamente del tema de seguridad, el tema de sembrino también que ya estamos a puertas precisamente de este hermoso mes. Sí, Marielita, pues muy buenos días primero que todo. Y la verdad sí, ya como normativa de nuestra legislación comunal estamos dando cumplimiento a la norma y por lo tanto la tercera asamblea general del año. Temas importantes, como lo mencionas, estamos dando a conocer a la comunidad nuestro programa para diciembre en lo referente a las novenas, a los niños, al aguinaldo, a la asistencia, a la programación y en fin, todo este tipo de temas. Y también dando a conocer a la comunidad de qué manera vamos a intervenir en reuniones que tenemos ya previstas con la Policía y el Ejército para reforzar el tema de seguridad en las áreas de este sector, sobre todo para diciembre, que es un tema tan complicado. Presidente, usted es uno de los comunales que se ha dado la pela, como se dice en el algor popular, precisamente por el tema de la seguridad. ¿Cómo va este sector en este tema? ¿Cómo va el trabajo de la mano con la Policía? Pues, en vista de los cambios que se ha presentado actualmente, la comandancia del Ejército de la Base Indumil, que ha sido uno de los fuertes que hemos tenido, hemos tenido unas inconsistencias sin asistencia. Es algo de los temas que tenemos previstos para tocar. Sin embargo, pues, durante el año se ha tratado de mejorar la perspectiva de seguridad del municipio y sobre todo el sector ha mejorado en gran parte. Tenemos sí algunos inconvenientes convivenciales ya de la parte interna dentro de los mismos residentes. que estaremos mirando y con las entidades correspondientes, darles el trato que corresponde. Bueno, ¿cómo va a ser la novena para este año? ¿Cómo va a ser la integración con todas las familias, en especial los niños? Sí, básicamente los niños serán los convocados como personajes importantes y principales dentro de este escenario. dado que siempre los hemos tenido en cuenta, siempre hemos trabajado con ellos, con las familias y la directiva, obviamente, que nos organizamos por parejas para poder día por día darle cumplimiento a las nueve novenas que se suelen hacer en esta época. ¿Cómo va a ser este año? ¿Qué vamos a tener de diferente? El año inmediatamente anterior dieron ustedes la partida con el tema ecológico, con el reciclaje. Sí, acá pues se ha hecho una labor importante y gracias a tener acá uno de los puntos de entrega de desayunos infantiles, pues en cabeza de Mary Prieto, que es la encargada del programa, viene haciendo convocatorias a los padres para que nos traigan diferentes imágenes del pesebre hechas con este material reciclado, de las leches, de las bolsas, de las cajitas. Y pues esto nos ha servido bastante también para incentivar el tema ambiental y a la vez para hacer partícipe a las mismas comunidades en la elaboración del pesebre. Haciendo un llamado a una mejor convivencia, por supuesto, al sector y al municipio, ¿de pronto se piensan organizar también para la iluminación del mismo mes? Sí, sin embargo pues hay que ser muy responsable en ese sentido. Y días antes tuvimos una reunión con el nuevo director de la CAR y nos manifestaba pues no incentivar tanto el tema de luces porque pues la misma falta de lluvias nos viene ocasionando inconveniente en ese sentido. Entonces pues buscar otras alternativas donde podemos llegar a trabajar el tema de unas buenas presentaciones del barrio, del sector y pues no necesariamente todo tiene que ser con luces. Entonces pues vamos a hacer un llamado a la comunidad en relación a este llamado que nos hace el nuevo director de la CAR, el doctor Franco y pues ojalá a un buen término lleguemos.